Bienvenido a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os voy a hablar de un restaurante italiano que se encuentra en Madrid, en la zona de Rosales, y que se llama Piudi Prima. Un restaurante que antes estaba en la zona de Fuencarral, que se ha mudado y que realmente tiene muy buena cocina italiana. Como podemos ver por la foto y que también hace de fondo de pantalla de mi imagen, el restaurante es muy elegante y combinando colores rojos y verdes, la verdad es que hace un entorno muy acogedor que te invita a estar durante horas de sobremesa. En el restaurante, a la entrada, hay una alegoría a Sofía Loren y también hay fotos en el interior de ella, así como de Marcelo Mastroianni, y la verdad es que es un restaurante donde podrías imaginar a los dos personajes disfrutando de una cena elegante en algún rincón de Italia. Pues empezamos con la comida. Lo primero que te sirven es este aperitivo, que como veremos más adelante te cobran, aunque no lo hayas pedido, pero al menos hay que decir como compensación que está bastante bueno. Es un trozo de mortadera muy rico, con parmesano y unos colines. A continuación vino una ensalada de burrata, que si bien hay que decir que estaba rico, quizás vino un poquito demasiado frío y yo desde luego tampoco la pondría en mi top, pero vamos, es un plato que es recomendable. Aquí lo podemos ver una vez abierto, la cremosidad de lo mismo, servido en el plato, con sus tomates cherries y sus tomates secos. Y lo siguiente fue una original presentación de melanzane a la parmigiana, es decir, de berenjenas a la parmesana. También aquí con su poquito de pesto, sus tomates cherries asados, también estaba bastante bueno, la verdad, lo acertamos con las dos entradas. Y aquí lo podemos ver una vez servido en los cuatro platos, y la verdad es que también estaba bastante bueno. Hay que decir que acertamos con las dos entradas que pedimos. Luego llegaron los principales y cada uno se pidió lo que le apetecía. En mi caso personal, pues yo me pedí estos espagueti nero di sepia, perdón por mi italiano, que podemos ver aquí que venían con los langostinos y demás. ¿Estaban buenos? Sí. ¿Lo volvería a pedir? No. Porque realmente cuando uno pide unos espaguetis de este estilo, lo que pretende es encontrar el sabor, pues eso, de algo de marisco, del langostino, de la sepia, de pescado. Y aquí realmente el tomate lo arrasaba todo, es decir, era un tomate que estaba riquísimo, pero no era lo que yo pretendía comer. Otro de los comensales se pidió estos ravioloni piudiprima, que eran unos ravioloni realmente grandes, que lo podemos ver aquí en comparación con el tenedor que está al fondo, y que por dentro venían rellenos con un huevo y una cantidad abundante de parmesano, como también se puede apreciar en esta segunda foto. Realmente riquísimos. Esto sí que me pareció original y muy, muy recomendable. Y las otras dos personas que estaban con nosotros, pues pidieron lasaña, y la lasaña también, aunque en el plato puede parecer que la cantidad era pequeña, la ración la verdad es que era mucho más que suficiente. La lasaña estaba muy rica, no era bastante tradicional, bastante clásica, pero muy rica. También muy recomendable si eres aficionado a este tipo de plato. Y en este caso no pudimos con postre, habíamos estado picoteando un poco antes de ir al restaurante, en una de las terrazas de la zona, y bueno, pues la verdad es que andábamos con tanta hambre, además era periodo de navideña, y luego las comidas familiares también cuentan, así que lo dejamos en esta ocasión aquí, aunque la verdad ya sabéis que me gusta probar siempre algún postre. Como vino tomamos este que anticlásico, Roca de Le Macie, que estaba bastante bueno, de 2019, un vino bastante ligerito, joven todavía, que la verdad es que acompañó bastante bien los platos que pedimos. Muy apropiado. Bueno, pues con esto ya pasamos a la cuenta, que como podemos ver aquí, pues fueron exactamente 126 euros para cuatro personas, lo cual sale a poco más de 30 euros por persona, al cual si quitamos la bebida, hay que contar que son 24 euros por persona. La verdad es que, como digo, un precio muy, muy, muy razonable, por lo bien que comimos y por donde se encuentra ubicado el restaurante. Una vez vista la cuenta, pues pasamos a los comentarios. El servicio de los platos fue correcto, los platos fueron llegando con una cadencia adecuada, sin grandes esperas, y tampoco sin que te agobien poniéndote el plato antes de que hayas acabado el anterior. También a mí me gustaría destacar el buen nivel de cocina. Todos los platos, hay que decir, que estuvieron muy ricos. Quizás la única laguna a destacar sería la de mis espaguetis, que realmente, como digo, era un tomate excelente, pero no era lo que yo pretendía o lo que yo buscaba. También hay que hablar un poquito de la bodega. La bodega, hay que decir, que tiene una bodega bastante extensa, con precios de los vinos que son bastante razonables. Por ejemplo, este Chianti, que tomamos 23 euros. Y además tiene la oportunidad de probar vinos italianos, porque tendrá por lo menos una veintena de referencias. Si sales de los italianos, pues pasas ya a los clásicos de Rivera y Rioja, en España, alguna referencia más. Y todos ellos con un precio que entran dentro de lo normal y que verdaderamente no llaman nada la atención para ser en Madrid. También me gustaría indicar del sitio que todas las raciones, aunque a lo mejor en los platos puedan parecer que no son demasiado grandes, la verdad es que eran todas bastante generosas, bastante contundentes. Y con esto, pues ya pasamos a las distinciones. Por las distinciones, evidentemente, es un sitio que es recomendable, porque, como digo, comimos muy bien. También, como acabo de indicar, la relación satisfacción-precio es muy destacada, porque realmente por veinticinco euros en Madrid comimos, como he dicho, unos platos que estaban todos riquísimos. Con estos datos, nosotros le otorgamos cuatro estrellas de un restaurante notable, de un restaurante muy agradable, con un entorno muy acogedor. Y, desde luego, no sé cuándo podré volver, pero estará dentro de los restaurantes subrayados para hacerlo lo antes posible. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría es que, si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.